Estamos aquí en el aeródromo de... Correcto, aquellos que lo han adivinado, el de Castellón de la Playa, Castellón de la Plana. En este caso vamos a por otro vídeo de vuelo simulado versus real con el equipamiento de Virtual Fly. Pero primero, dejadme que me cambie. Bien, ahora que estamos listos, vamos a ver cómo es el vuelo simulado versus el vuelo real con este ultraligero de a la baja, con el EFIS y todo el equipamiento de Virtual Fly. Acompáñadme. Muy bien, pues estamos rodando por el aeródromo de Castellón de la Plana, de la playa, como queráis llamarlo, en otro vuelo real versus simulado. Y estamos viendo que, por ejemplo, ahora que acabo de salir del parking, que es el parking de tierra que hay aquí en Castellón, o el de césped, justo detrás está el combustible exactamente donde está en el aeropuerto, o en el aeródromo en este caso de Castellón. Nada, vamos a entrar ahora aquí en la pista 3-6, la asfaltada, y vamos a despegar y vamos a ver cómo es la zona de Castellón. De momento estoy viendo que estoy despegando ya, y la pista es igual de cortita. Realmente es perfecta. Y ahí estamos. Despegamos de la pista 3-6, y justo como veis al despegue, ya se ve aquí a la derecha, toda la playa que queda justo al lado, y todas las montañas que cubren la parte del aeródromo. Como veis es que es exactamente igual, es clavado, se ve Benicassim, y toda la costa preciosa. Y es que es prácticamente idéntico a la realidad. Te queda ya la costa en la derecha, y bueno, vamos a proceder a aterrizar, a ver si es tan igual como en la realidad, ¿no? Y ahí podemos ver ya como en la realidad la pista de asfalto, la pista 1-8, que está justo al lado de toda la zona turística y gastronómica de Castellón de la playa. Pasa este río, este riachuelo, que realmente no sé qué río es, es como que desemboca justo en la playa. Venga, vamos a poner todos los flaps. Compañeros, espero que os haya gustado de nuevo este vídeo de simulación versus vuelo real, porque, como siempre comento, es muy interesante para, en este caso, para el piloto que quiera volar al campo de Castellón, como cualquier otro campo que no conoce, ver qué es lo que va a suponer entrar en ese campo, ¿no? Voy a tener la costa a la derecha, voy a tener el puerto de Castellón al final, también incluso lo que es la aproximación, la salida hacia el parking, está exactamente como tiene que estar en la realidad y creo que para todos los pilotos es muy importante practicar con el simulador, con el equipamiento de calidad que VirtualFly proporciona y, como siempre, nos vemos en una próxima escapada virtual, en este caso. Muchas gracias por estar ahí y por vernos. Thank you very much. See you in the next one.